¡Ay, chicos! ¡Qué bonito es esto! ¡Miren dónde estamos! Yo sé que me han estado pidiendo mucho en los comentarios que por qué ya no subía Minecraft. Así que espero que apoyen mucho estos videos de Minecraft para que no solamente les traigan chuchotades, sino también Minecraft. Pero bueno, esto lo hago porque yo sé que ustedes me han visto desde siempre Minecraft y extrañaba también estar aquí y subir este tipo de videos. Y por cierto, ¡qué bonito está la ciudad! ¡Cómo la dejamos! ¡Miren qué bonito! ¡Qué bonito está todo! Ahí en el restaurante para comer y ahí en el hospital y donde vamos a comer. Acá donde se comen dulces, acá la policía que al final de cuentas creo que todavía no ha pasado nada malo, pero miren está donde venían flores y aquí ¡Ay, chicos! ¡Qué bonito es todo! Así que chicos, no se olviden de dejar su like porque ahorita va a ser un reto de likes. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. El reto de likes del día de hoy es 279 de likes. Así que dejen su like. Suscríbanse. Y la palabra del día de hoy para que yo les dé corazoncito es Minecraft. Hoy es Minecraft. Hoy es día de Minecraft. Así que dejen su palabra ahí en los comentarios para darle un corazoncito. Por cierto, hoy iba a ir a almorzar porque tengo mucha hambre y venía acá al restaurante. De hecho, oye, pues está muy bueno el menú, ¿verdad? Ustedes ven el menú. Está muy bueno. Se ve increíble el menú, la verdad. Vamos a ver. Oye, ¿por qué está cerrada la puerta del menú? Supuestamente debería estar abierta, ¿no? Un local nunca tiene las puertas cerradas. Hola, señor. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida, clienta. Estoy decorando los últimos toques del restaurante. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Vengo a consumir en su restaurante. ¿Dónde creen que me puedo sentar? ¿Me puedo sentar aquí afuerita para ver todo? Perfecto. Sí, le recomiendo la vista exterior ya que tenemos una amplia gama de colores de la naturaleza para que usted visualice mientras ingieren nuestros productos de primera calidad e importados. Está perfecto. Por cierto, allá todavía hay como que todo vacío. Yo creo que ahí van a conseguir más cosas, ¿verdad? Sí, estuvimos en una reunión con el alcalde y por allá va a poner, creo que un, no sé, parque, ejército, yo que sé qué va a poner. Sí, pero bueno, no importa. Pero bueno, yo quiero, a ver, ¿me puede decir qué menú tiene el día de hoy? ¿Qué cosas, qué comidas tiene? A ver. A ver, espérenme, miro. En mi mata de la buena suerte, a ver. En el día de hoy tenemos... Perfecto, el día de hoy tenemos Coca-Cola con pan. ¿Qué le parece? ¿Cómo? No tiene ni hamburguesa, no tiene ni patatas fritas, o sea, ahí no tiene pizza, no tiene jodón. Debe tener todo eso, señor, porque se ríe tanto. Lástima, es que eso es lo único que tenemos, Coca-Cola con pan. Últimamente no hay clientes. Yo creo que debería revisar bien su menú en la página 5. Bueno, entonces, espere, espere, espere. Ahí su menú en la página 5. Ahí está, perfecto. Oh, le sumamos que tenemos Coca-Cola con bacon. Ok, no tiene la hamburguesa y la pizza. Hay una página en su menú exactamente con mucha comida. Literalmente con mucha comida nueva. Lastimosamente, ese es el menú que tenemos, así que o ingiere lo que tenemos o se va a otro restaurante. Muy lento, señor, muy lento. A ver, pues, denme un poquito de bacon, que ya hasta se me fue. Ahí tienes su bacon. Que lo peor de tú es que no le decimos bacon. Bueno, me lo dejaste con la palabra bacon, ya no sé, tocino. Gracias por tocino. Tocino. Y una Coca-Cola. Ponle en esta mesa, no te preocupes. Bueno, ahí está bien. Bueno, me sirve. La Coca-Cola. Bueno, no pasa nada, déjala ahí, señor. Muchas gracias por atenderme. Bueno, el pago es por adelantado antes de que consuma los productos, así que... Dios mío, te voy a dar un dólar por esto nada más. Uh, moneda. ¿Qué te pasa? Pero si la Coca-Cola cuesta dos dólares. No me importa. No me ha dado... Está muy fuerte la inflación del dólar. No me ha dado lo que en el menú decía, señor. No me ha dado nada de eso. ¿Qué decía en el menú? Que habían hamburguesas, que habían pizzas, que habían potatos fritos, que habían jodó, que habían lasañas, hasta lasañas, mía. Coma usted eso en lo que ya le traigo la hamburguesa, ya vengo. Ok, revise bien sus páginas del menú, por favor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, chicos. Volvemos a Minecraft y ya encontramos a una persona que tiene su restaurante y no sabe ni siquiera qué hay en su propio menú. No sabe ni cocinar. Bueno, no pasa nada. Vamos a comer este tocino, que igual está muy rico. Por cierto, en sus países, ¿cómo le dicen a eso? Acá le decimos tocino. Bueno, creo que en otro lado... Perfecto. Le he traído toda la tienda para que no se quejen. A ver, señor, ¿qué ha traído? Tiene hamburguesa, perro caliente, ensalada de frutas, pizza. ¿Sabes cuál es el problema? Que esa no es la página del menú en donde debería estar la comida que le estoy tratando de decir. Hay una página... No me interese. Usted me pidió hamburguesa. Aquí tiene hamburguesa. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero hasta que revise yo la página de su menú! Usted me pidió un perro caliente. ¿Sabe qué? Es que yo no quiero nada. Me voy de su restaurante. Me paga. Me hizo cocinar. Le di un dólar. Le di un dólar. No le voy a pagar más. Me voy a usar bicho. ¡Dios! ¡Nunca vuelva! ¡Voy a volver! Porque es el único restaurante de aquí. Ay, Dios mío, chicos. Qué mala atención. Nunca quiso ver la página de su menú en donde había mucha comida. Mucha comida de la que siempre comíamos nosotros. Pero... ¡Ay! ¡Hasta tacos habían! ¡Hasta tacos habían! Y no, no quiso... Es que miren. Es que miren esto. Hasta acá. Miren. Nos metemos en este carro de comida y nos damos cuenta que hay una hamburguesa. Hay también una pepsicola. Y por acá hay más hamburguesas. Miren, más pepsicolas. Más fantasmas. Más todos. Mira, tacos hay aquí. Es que no debí ni siquiera ir al menú. Debí irme acá a comer. Acabo de escuchar a alguien decir ayuda que se le cortó hasta la voz. Ay, no entiendo qué está hablando. No se le entiende. Se le corta la voz. ¡Ayuda! Ah, ya escuché. ¡Ayuda! Uy, se le está cortando la voz. ¡Cálmeme! ¡Ay! ¡Ay! Pero ¿por dónde está viniendo? ¿De dónde viene? Uy, está lloviendo porque... Ay, ya se fue la lluvia. ¿De dónde viene? ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Cálmeme, por favor! Pero... Pero... ¡No! Oye, gatito, se te está cortando muchísimo, pero muchísimo la voz al decir ayuda. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Ahora yo creo que ya me tienes que escuchar bien. Sí, sí te escucho. Pero ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí en ese hueco ensangretado? No, estoy herido, estoy herido. No sé qué hago aquí. No, no recuerdo absolutamente nada. ¿Quién eres tú? Eh, yo soy Mora, yo soy Mora. Y estaba literalmente volviendo a este pueblo para comer algo rico y de la nada escucho ayuda. Nunca te había visto por acá, gatito. Y yo tampoco recuerdo este lugar de nada. No recuerdo absolutamente nada. Pero, pero ¿quién te ha podido abandonar aquí? ¿Quién te ha podido dejar aquí? Si eres, si no te quieres. No lo sé. Sí, si no te quieres, gatito. Pero ayúdame, por favor. Ven, 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 sube, sube. Mira, vamos a salir de aquí. Ven, sigue. Ven, ven, ven para aquí. Corre, corro. Ay, voy contigo ahí. Despacio, que creo que tienes la patita mala. Ven, ven, ven. Ahora, ahora, aquí estoy. Ay, 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 me duele, me duele. ¿Quién te puede haber hecho esto, gatito? No lo sé, no recuerdo nada ni qué me hicieron. Pero yo solo sé que estoy muy adolorido. Ay, pobrecito de ti. A ver, a ver. Si no recuerdas quién fue, tienes la patita malherida y te dejaron ahí abandonado. Tenemos que llevarte primero al hospital y luego no tienes dónde dormir, ¿verdad? Por favor, no, no, no tengo dónde dormir. Ay, tenemos que, también tenemos que, también tenemos que ver dónde, mira, vamos a hacer esto. Te voy a llevar por ahora al hospital, ¿va? Para que te mire la patita. Luego de eso, puedes, puedes dormir mientras tanto en mi casa hasta que yo vea. Porque yo soy, yo soy la, la alcalde de, la dueña de esta, de esta, de este pueblo. Entonces, voy a ver qué te puedo hacer para hacerte una casita y que puedas estar por ahí unos días hasta ver qué es lo que te ha pasado. Porque tenemos que investigar quién te dejó aquí, ¿sabes? Sí, sí, por favor, ayúdame. No quiero estar solito. Está bien. Por cierto, ¿cómo te llamas? Venga acá a mi casa. No, no, ay, ¿cómo me llamo? No recuerdo su nombre. No, no, no recuerdo mi nombre. Chicos, como el gatito no recuerdo su nombre, ustedes en los comentarios, ¿qué nombre le pondrían a gatito? Ay, chicos, ¿ustedes qué nombre le pondrían? Yo la verdad no tengo ni idea qué nombre le pondríamos. Pero les digo a ustedes que pongan un nombre bonito en los comentarios. Y gatito, no te preocupes. Ven, vamos a, vamos a mi casa. Te alojamos hoy un rato y luego vamos al hospital para que te curen la patita, ¿ok? ¿Esta es tu casa? Sí, esta es mi casa. ¿Ves que es enorme? Bueno. Ay, qué casa tan bonita. Muy enorme no es porque tú entras y tienes todo apretado. Pero te va a servir. ¡Pretita bonita! No te preocupes que yo voy a hacerte una casa bonita luego, luego. Así que, chicos, si les gustan los videos de Minecraft, apóyenlo mucho. Dejen muchos likes. Y recuerden en los comentarios poner el nuevo nombre de gatito. ¡Oh, sí! ¡Sí! Mira, descansa aquí mientras tanto, gatito. Bueno, vamos a dormir. Ajá. Gracias.